Rufianes, porque Rufianes puede referirse a una muchedumbre de Rufianes que en España también hay muchas, ¿no? Si el señor Abascal habla de Rufianes no sé por qué él se siente aludido, ¿no? Pero en esto yo niego la mayor. Aquí Vox es un partido cuyas posiciones se equiparan a las del Partido Popular de los años 90. Y el Partido Popular actual está a la izquierda del Partido Socialista de Felipe González. Lo mires por donde lo mires. Dicho eso, este resultado tampoco es un resultado como para tirar muchos cohetes. Porque claro, es que ya si el Partido Socialista hubiera llegado a gobernar en Castilla y León, pues estaría la cosa en España como para salir corriendo. Entonces esa es un poquito de la diferencia. Quiero recordar, quiero dar los datos de que el Partido Popular ha llegado a tener 53 procuradores en las Cortes de Castilla y León cuando estaban conformadas por 84 integrantes. Ahora está conformada por 81 y tienen 31. Entonces más Vox, 44. Creo que está bastante lejos de alcanzar una serie de cifras que se han alcanzado anteriormente. Y con respecto a este pacto, yo creo que Santiago Abascal está jugando a la grande o está yendo un poco de farol en este caso. Porque le falta una estructura para poder ocupar de forma efectiva la parte alícuota del gobierno de Castilla y León que le podría corresponder. Esto en personas, ¿cuántas personas se traduce? Pues se traduce en más de 100 personas. Estamos hablando de vicepresidencia, consejerías, viceconsejerías, direcciones generales, secretarías generales, técnicas... Bueno, un montón de cargos, jefaturas de gabinete, gabinetes, organizaciones autónomos... ¿Y Ciudadanos pudo que venía de la nada? Bueno, así está. Si es a lo que voy. Claro, no. Es que claro.